...en los que alguna vez recorrimos el mismo camino, en los colegas que aún siguen, dar el apoyo a este rabillete de jóvenes que comienzan a hablar. Y muy importante el apoyo de todos nosotros. Que te amaba de verdad, con todo el alma y todo el cuerpo. Podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón, para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no, que no te abriera el corazón, para abrigar todos tus sueños. Podremos inventar otros caminos, podremos inventar algo nuevo. Pero ¿quién te dice que al final les puse tantos a mirar, digamos este amor, no es cierto amor. Me entrego con la ropa de labios, y en mi vieja toda esta pasión, nos convirtió en mi corazón. Podrás buscarle luz y un nuevo sol, podrás beber tu resplandor hasta esas llenas de hoy. Pero no podrás encernecer la sombra viva de mi piel, que te reclama en cada sueño. Pero no podrás encernecer la sombra viva de mi piel, que te reclama en cada sueño. Podrás disimular, podrás vivir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir que no te quiero. Podrían ser laScene hora que Almanacro, y en mi vieja toda esta pasión, no podrás buscarle luz y un nuevo sol. Podrían ser la ن社in. Podrían ser que al fondo lo恭喜 y un nuevo sol. de каждый y un nuevo sol. Podrían ser una NASA, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!